La construcción inglesa, estamos haciendo varios edificios de apartamentos. Esta es la parte interna, son revestimientos de, son aislamientos. Aquí después sería construida una pared, pero primero se ponen los aislamientos internos. Fibra de vidrio, plásticos, poliuretanos, diferentes medidas, las ventanas. Y como pueden ver, el edificio lo rodean de andamios en cada piso para poder desplazar los materiales y avanzar en la construcción. Aquí se vería por fuera el andamiaje. Pueden ver que lleva unas telas de protección para que no entre el aire tanto al interior del edificio y no haga tanto frío a los trabajadores. Y también para evitar que se caigan materiales al exterior. Allá pueden ver que hay calles, pasan personas, para no causar accidentes. Se pone esa protección también, que cumple varias funciones. Aquí pueden ver el interior del piso. Aquí hay un piso, las planchas son totalmente peladas. Todavía falta, esto por dentro serían puros apartamentos. Entonces, hay líneas. Luego los que van, los que entienden los planos, pues aquí por ejemplo iría una pared. Entonces, puro tablero de pladur, G-class, plasterboard, como se llama aquí. Y se van creando las paredes y las divisiones de todo el edificio. Esto sería por ejemplo la salida de calefacción y de salida de extracción de olores hacia el exterior. Lo que uno ve aquí, que en este momento es un piso completo de cemento. Al final quedarían por ahí cuatro o cinco apartamentos. Ya cuando tengan todas las divisiones hechas y todas las paredes puestas. Entradas de agua, agua caliente. Se ponen las calderas internas, son estas. Estas calderas cumplen dos funciones. Calientan el agua y también producen aire caliente, que es el que hace que caliente el apartamento, la calefacción. Este es el famoso pladur, hay diferentes tableros. Se llama plasterboard aquí, G-class en Colombia, pladur en España. Hay diferentes medidas, los que van en el techo, los que van en las paredes. Todos cumplen licencia. Nosotros utilizamos este ascensor, que lo crean ahí para la obra, para transportar los diferentes materiales. Podemos ver el ascensor como sube y baja. Están utilizando materiales y personal. Espero que les haya gustado este pequeño video de cómo se construye aquí en el Reino Unido. Pero en adelante compartirles más videos. Los abuelos se protegen para construir sin que se afecte nada. La parte donde están sembrados, se construye a los alrededores. Un saludo. Un saludo. No olviden siempre ayudar a los demás. Chao.